Hace dos años de que se anunció la construcción de un nuevo hospital del Seguro Social en el municipio de Atotonilco de Tula, mismos en los que no se ha visto resultados, los derechohabientes y líderes sindicales advirtieron que de no presentarse la delegada federal del IMSS en Hidalgo, Lourdes Osorio Chong, a dar una explicación sobre el retraso, tomarán medidas drásticas. Entre ellas, pretenden tomar las instalaciones de la clínica provisional instalada en una plaza comercial del municipio y pretenden bloquear el tránsito en algunas carreteras. En reunión, los secretarios de los sindicatos pertenecientes a las diferentes industrias del municipio, los derechohabientes y regidores, se determinó hacer un pronunciamiento ante la inasistencia de Osorio Chong, quien iba a explicar por qué no se había iniciado con la construcción del hospital, para el cual le comento que ya se cuenta con un terreno. Los asistentes manifestaron que ir a la clínica improvisada del IMSS es ir a perder el tiempo, para que al final no los atiendan, ya sea por falta de médico o porque no hay medicamento necesario. Además, dijeron que no cuentan con especialistas. El Seguro Social, aún de que nosotros somos, que estamos pagando el Seguro Social, no nos da los servicios. A un extremo que no se los comenté, eso se los comento a ustedes, de la situación que prevalece en lo personal, porque yo no puedo decir que ahí lo vamos a hacer. En lo personal a mí me sucedió que definitivamente para que usted le dé una enfermedad a un especial, no hay médicos especialistas. Así es. Y en lugar de mandar a un especialista, lo mandan por un doctor general. Es lamentable que eso esté sucediendo, y que estén jugando sobre todo con la salud de la gente. Y ustedes lo saben, es lastimoso que estemos ahí como limosneros, ustedes lo acaban de decir, para recibir una atención. Ahorita nos dicen que está la diabetes, que está todo, que cheque ese, que pece ese, si vamos y llega a enfermarse usted dentro de medio año, porque ahorita no hay que enfermarse. ¿Cierto o no? O que venga usted dentro de cuatro meses, porque ahorita no hay, y no hay, y no hay, y no hay. Entonces, ¿por qué se enferma la gente? Pues porque no tenemos los servicios más básicos, por eso se enferma la gente. Con el respaldo de la Asamblea Municipal, se realizó un comunicado para que la delegada del IMSS acuda a dar explicaciones sobre los retrasos en la obra. Estamos para apoyarnos, estaremos al frente de lo que se tenga que hacer, las decisiones que se tengan que tomar. Primer punto, hablamos acerca del lastrante problema que tiene la ciudadanía, no tener el servicio del IMSS, y el mal servicio que tiene la clínica improvisada. Bueno, se deriva de, este pronunciamiento se deriva de la falta de atención de la delegada al habernos cancelado la reunión de hoy, que por lo menos hoy nos hubiera tenido que decir no hay dinero, la situación está de tal forma. Ese sería el antecedente que tendríamos que poner. Uno de los puntos a tratar sería de que exigimos la reunión inmediata para que nos den los puntos que ya hemos dicho en un inicio de la construcción de obra, el expediente técnico de la obra, el costo de la obra, y que en esa reunión se haga. Si en esa reunión no nos dan, digamos, una fecha límite, si en 15 días no nos dan la respuesta, anunciamos que se tendrá que hacer una manifestación de manera pacífica en donde seamos escuchados a nivel nacional e internacional de la situación en cómo se nos violan nuestros derechos humanos en cuanto a la salud. De no tener respuesta en 15 días, le comento que cerrarán carreteras y tomarán las instalaciones de la clínica que improvisó el Seguro Social, además de levantar una queja ante derechos humanos por atentar en contra de la salud de los trabajadores y sus familias. A esta reunión asistieron además de los regidores encargados de la Comisión de Salud, la Dirección de Derechos Humanos, los representantes del Sindicato de Cal el Tigre, Cal Beltrán y Jiumaquín de la Comunidad de Cuayuca, entre otros.